Hablamos ahora con los familiares de Marisol, porque ella necesita de manera urgente un trasplante bipulmonar para continuar con su vida habitual, padece de fibrosis quística, su hermana también fue operada a principios de año y afortunadamente fue dada de alta, así que tomamos contacto con Francisco Urrutia que está con su familia. ¿Cómo está Francisco? Buenas noches. ¿Cómo te va Viviana? Buenas noches. Bueno, para conocer más detalles de esta historia que tiene como protagonista a Marisol Oviedo, tal cual lo decías, esta joven de tan solo 19 años que padece de una fibrosis quística, por este motivo está internada en la Fundación Favaloro aquí en la Capital Federal y por este motivo también está en la lista de emergencia nacional del INCUCAI porque necesita urgente un trasplante pulmonar. Vamos a hablar con Mariana, su mamá, estamos también con Maribel, que es su hermana gemela, y con Ernesto, el papá de Marisol. Bueno, Mariana, puntualmente, ¿cuál es la afección que padece Marisol y cómo es que se ha llegado a esta instancia? Bueno, la afección de ella es fibrosis quística pulmonar y páncreas. Bueno, nosotros vinimos el 2 de diciembre para una evaluación pretrasplante para colocarla en lista. Bueno, la situación de ella se agravó de un momento a otro, la enfermedad es progresiva, ella entró con una insuficiencia respiratoria, en su momento trataron de atenderla en la guardia y trataron de sacarla del cuadro. A los 20 minutos se agravó, su situación fue, la verdad que muy, 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 o sea, desesperante porque ya ella no podía respirar y, bueno, tuvieron que acceder a lo que es sedación total y, bueno, entubamiento que requiere el respirador artificial. ¿Cuál es su estado actual? Su estado actual es, si bien está estable, 48 horas, pero es grave, ella está en espera, pero de urgencia nacional, lo que es en espera del trasplante. Lo único que ella la puede sacar de este cuadro sería que lleguen sus pulmones para ser trasplantada. Ernesto, ¿qué le dicen los médicos por estas horas? Bueno, ella va a estar cuidada en el estado que está, ella no va a salir de terapia hasta que no sea trasplantada, no aparezca el órgano, pero la ventaja que tenemos es que ella está en lista y, bueno, hay que esperar que en cualquier momento, de un momento a otro, aparezca los pulmones que ella necesita, porque ella fue, cuando fue evaluada en Brasil, que iba a ser hace 11 meses, hoy día, que trasplantaron a Maribel, ella iba a ser trasplantada con donantes vivos en Puerto Álvarez, pero se suspendió, se postergó todo, porque había un rechazo de un organismo de ella sobre los donantes, que era un hermano mío y mi sobrino, y bueno, ella la ve, bueno, aprovecharon los médicos, hicieron un estudio con mis señoras, vieron que éramos compatibles, y el estado crítico que tenía Maribel, porque a Maribel le queda prácticamente dos meses de vida, ya el pulmón sitio izquierdo no le funcionaba, y por una ley, o sea, un amparo judicial que hicimos en Córdoba, se logró de que, hasta que se modificara la ley de trasplantar durante vivo, pero tuvimos que ir a Brasil, hasta que se haga esto, bueno, estando en Brasil, no enteramos de que la ley se había legislado ya para esto, pero, bueno, todo con resultados positivos, ahí está Maribel, y bueno, ahora esperamos donantes cadavéricos para Marisol, y sabemos, tenemos mucho ofendido, que va a ser muy pronto. Más allá de estar conectada al respirador artificial, ¿cómo está ella de ánimo? ¿Está consciente? ¿Puede hablar con ustedes? ¿Qué les dice? Mire, yo, como le digo a ella, yo soy capaz de pelear con un león, pero yo a mi hija nunca, no, no la puedo ver así, yo todavía no entré a verla, yo sé que ella sabe que yo estoy, no sé qué pensará porque no, no la hablo, pero sabe cómo soy, yo sé que siempre no me voy a poner bien, porque nunca la había entubado, ni cuando ella estaba trasplantada, pero estoy esperando que le saquen ese respirador para entrar a verla, y, bueno, sabemos por los médicos, están bien cuidados, y la madre, y ahora le han permitido a Maribel que entre a verla, sabemos que está bien, ya yo por lo menos abrí los ojitos, ya, o sea, son síntomas buenos, pero desgraciadamente tenemos que quedarnos hasta que aparezca, bueno, Dios decidirá la fecha y el horario, eso lo decide él, y sabemos que va a ser pronto. Maribel, vos sos la hermana gemela de Marisol, y hace 11 meses, casi un año, pasaste por una situación similar, te tuvieron que trasplantar, tal cual lo decía tu papá, en Brasil. Contanos cómo fue, cómo impactó esto en tu vida, el antes y el después de la operación, del trasplante. Sí, la verdad que nosotros no fuimos a Brasil para trasplantar Marisol, ya se diría como que se dio vuelta la tortilla, y terminé siendo yo trasplantada, porque los médicos vieron que mi situación no podía esperar más de dos meses. ¿Vos tenías la misma afección que Marisol? Sí, yo estaba mucho mal, peor que Marisol, porque ella, el pulmón izquierdo ya no tenía, yo decía que mi pulmón izquierdo era la mochilita de oxígeno que tenía, no podía caminar dos pasos que me cansaba, y Marisol, yo ahora últimamente se empezó a cansar, pero nunca estuvo en la situación que estaba yo. Y bueno, y es duro verla, yo recién hoy entré a verla a ella, porque no me permitían, porque hace dos semanas me agarró varicela, por el tema del trasplante, todo vuelve de cero, y se ve que me agarró un virus eso, pero bueno, me tuve que volver a Córdoba, y me medicaron, y bueno, era cedo el viernes, me dieron de alta y estoy acá. Y yo no me di la hora de venir a verla. Yo me enteré allá en Córdoba, de la situación que entró ella en emergencia nacional, en emergencia nacional. Y bueno, y es duro, yo sabía que ella no quería estar en el estado que está ahora, entubada, todo eso. Pero como dije, que de algo malo sale algo bueno. Si ella no hubiese estado en la situación que está, hoy recién tendría que haber tenido una reunión, ella recién, para ver en qué puesto iba a estar de, y se le iba a empeorar mucho. Así que bueno, yo dije, ella está así, pero la mantienen, ella está entubada y se da, pero está bien. Lo peor sería que ella esté mal, y tendría que hacer un trasplante de urgencia. Pero bueno, yo sé que ella necesita rápido este trasplante. Yo dije, tengo mucha fe, yo dije que antes de Navidad va a estar trasplantada Marisol. Y bueno, y la fe de todos que están haciendo fuerza, yo sé que va a ser así. Mariana, ahora se lo resta entonces, como decimos siempre en estos casos, que alguna familia que esté atravesando por un momento duro, un momento difícil, sea solidaria y pueda dar vida. Exactamente. Es muy duro decir la palabra, como uno dice, esperar que se muera alguien para salvar la vida de tu hijo. Nosotros pasamos por esa situación, tengo dos hijos fallecidos con la misma afección, mi hijo de 8 años, hace 4 años falleció, y sabemos lo que es pasar por ese dolor, seguir en la lucha, seguir esperando, pero lo único que le puedo decir es que la gente tome conciencia que el pedacito que le sacan a esa persona, que quizás se va, no está mal en esta tierra, pero sigue latiendo sobre una persona. Y en este caso yo digo mi hija, mi hija ya tiene el sueño de ella ser maestra jardinera, ella tiene mucha esperanza de antes que ingresara en lista, de que ella iba a cumplir su sueño. Es muy duro, pero yo lo único que le digo a la gente, que aparte ella lo va a cuidar muy bien, lo que son esos pulmones, y que Dios le dé paz y bendición a esa familia, que se le va a ser querido, pero que sepa de que va a estar latiendo en el cuerpito de Marisol, o en cualquier otra gente que está hoy en lista de espera, esperando. Gracias a los 13. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, viven hasta ahí la palabra de Mariana, de Ernesto, los papás de Marisol y de Maribel, la hermana gemela que atravesó una situación similar, hace 11 meses fue trasplantada, también un trasplante pulmonar en Brasil, y ahora está acompañando de cerca a su hermana, tan solo 19 años, necesita urgente este trasplante pulmonar, por eso está internada aquí en la Fundación Favaloro, por eso está en la lista de emergencia nacional de Incucuay, así que lo que decimos siempre en estos casos, y lo hablábamos también con la mamá, solo resta esperar que a una familia en un momento difícil, en un momento duro, sea solidaria y pueda donar vida. La verdad, Francisco, mandarle desde mi parte y de todo el equipo un beso enorme, un abrazo a la familia, por supuesto a no perder las esperanzas, va a llegar el trasplante que Marisol necesita, pero me parece importante lo que decía la mamá, lo difícil que es a veces pensar en esos momentos dolorosos, en dar vida, pero a veces es necesario correrse del dolor, y pensar en que uno puede salvar la vida de otra persona, es lo único que nos queda, porque si no debe ser muy difícil, a esta mamá ya le tocó perder dos hijos más. Gracias, Francisco, y un beso para la familia. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.